El grupo musical Yoruba, dirigido por el formador folclórico Oscar Galván, es un proyecto que busca rescatar las tradiciones musicales de nuestro territorio desde el año 2018. Bueno, este proyecto Yoruba tiene alrededor de 4 o 5 años, es un proyecto relativamente nuevo donde rescatamos nuestra música tradicional colombiana, la música del río, el millo, la gaita corta, la gaita larga, el canto tradicional de nuestros ancestros, que nos significa, que nos ayuda a recuperar nuestra música, nuestra tradición. Hacer esto nos da vida. Alrededor de 6 años este grupo ha venido trabajando en Barranca Bermeja con los instrumentos musicales como la gaita, el acordeón, entre otros, los que juntos producen ritmos autóctonos de nuestra región. Estamos contentos de que la gente pueda recibir este gran producto que se llama Yoruba y lo hacemos con mucho cariño para que la gente de nuestra ciudad pueda seguir escuchando buena música. Este es un proyecto que tiene 7 integrantes en este momento, de manera tradicional, pero el formato también tiene gaita larga, gaita corta, acordeón, tambores, cantos, pero a su vez también tiene un formato de proyección, donde le agregamos la guitarra y el bajo, sonidos parecidos, de manera diferente a los de Carlos Vives, donde le agregamos también el acordeón, el bajo, la guitarra, la gaita larga, la gaita corta y los cantos. Esto es lo que manejamos en este caso, estos dos formatos, y de las dos maneras rescatamos nuestra música tradicional. Esta agrupación tiene un amplio repertorio con el fin de poder presentarse en varios escenarios y demostrar el gran talento de sus integrantes. Hacer música, pasarla bien, recuperar nuestras raíces, este es un espacio que digamos, no es de nosotros, pero prácticamente lo hacemos propio, porque ya tenemos mucho tiempo de estar enseñando aquí en el CDB, y bueno, lo hacemos para seguir haciendo música, para seguir rescatando nuestras raíces, nuestros sonidos nativos de la ciudad, y lo hacemos también para poder tocar, porque si ensayamos, preparamos un gran producto, lo podemos vender en la ciudad, en diferentes pubs, diferentes hipotecas, cumpleaños, y la idea también es sacarlo del país. Esta agrupación se prepara constantemente para así demostrar en cada presentación el gran talento que tienen. ¡Gracias!